Si te consideras un fanático de FIFA no te puede faltar el FIFA Fantastic Pack Guía de Ultimating con los mejores trucos, foro privado, zona VIP y un canal privado de tradeos para llenarse de monedas y tener un equipo lleno de iconos Link en la descripción, código 10% descuento FUT19 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.